La inflada puede llegar a aparecer. Si aparece, me avisa falta. Sí, pero está, a mí no me conoce. No, 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 pero la inflada es igual, la inflada es igual. Quiero salir de la inflada, ¿ok? ¿Volitalista? Sí, 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 sí. No me pisa que hay, ¿qué pasa? Pero ya no es que bueno que son los gatos. Por favor, suerte. Mira, confiar. Chao, muy bien. Qué trolex, ¿eh? No, mira nada. No, que está bien. Ah. Es ahí, fleca. Sí, este, venga a ver al encargado. ¿Y cita? Sí, me manda Rafa. Ah, espérame un segundo. ¿No sos la mina de Rafa? Sí, te hablo de mí. Sí, me avisó, que te iba a contar. ¿Es decir, me tenés experiencia? Sí, tengo. ¿Sí? Nunca laburé en un lugar así, me laburaba en departamentos, viste, pero necesito guita entonces. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te dijo Rafa que nos quedamos en el 50% nosotros? Sí. ¡Sabrina! Bueno, te tomo, pero a prueba, ¿eh? Si me despiste acá. Sí. Bueno, no cambiarlo. Acompañala de nuevo acá. ¿Cómo te llamas? Viní. Viní, viní. Viní que te muestro dónde te cambiás. Viní. Bien, ¿noticia de Silvina? Eh, sí. Llamó Laura y está adentro. Ya parece que está todo en orden por ahora. Bueno, entonces me voy a mi casa. Cualquier cosa es que me llamen ahí, ¿ok? Cómo no, señor. Viní. ¿Vos estás de guardia? No, Marisa. ¿Y qué haces acá? Eh, voy a quedar un ratito más. Supongo que el juzgado llamaron. No, 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 no. Discúlpeme que se lo diga, pero usted me está ocultando algo. No. ¿A usted no le gusta todo esto? ¿Usted la defiende? Que yo la defiendo a... ¿A Sandra? ¿Vos pensás que yo la defiendo? No, yo no la defiendo ni la ataco, trato de ser justo, nada más. Pero está de su lado. Querida, yo la conozco a Sandra de cuando se puso de novio con Rubén. Te pondría a contar miles de cosas de ella. Sí, me imagino que sufrió muchísimo, ¿no? Siempre fue un poquito perra. No, siempre fue igual. No, está bien, pero se fue grabando con los años. Te voy a explicar algo. Sandra siempre trata de lastimar a la gente que tiene alrededor para convertirla en seres tan despreciables como ella. Trata de sacar lo peor de vos. Y vos sos tan pichi que a veces te sacás tan bien si te sube la mostaza. Que le hay venganza. Y vos no sos así. Vamos a suponer que el juez ahora se equivoque y la dejé en libertad. ¿Sí? ¿Te va a modificar algo? ¿Te va a convertir en una mierda? ¿Quieres ser una Sandra? ¿Quieres ser un Franco? Contéstame, ¿vos querés ser una mierda de persona? No. Veo que entendiste. ¿Le encargado qué onda? Rafa, ¿lo te dijo qué onda? Sí, me dijo que era medio trucho, pero bueno, necesito laburar, así que le dije que no me empujaba. Rafa no te tendría que haberme alado acá. Es un lugar de mierda, ¿sabés? Acá pasan muchas cosas, hay gente muy bien. ¿El encargado? No, ese no existe, es un hijo de puta, pero está todo bien. Es que es trucho, trucho, el dueño. Si es que no se pasa nada, porque es que el jefe de la cana, ¿viste? Acá cuando entrás no salís. ¿Vos te querés rajar? No bien que me quiero rajar, pero bueno, me tienen agarrada hasta las manos y... Una pibida se quiso ir y le hicieron mierda, ¿ves? Yo que vos me voy, antes de que me agarre el dueño. ¿Cómo se llama el dueño? Estrada se llama. Escapo, capo de la cana. Lo mandó al frente, ya lo tenemos. Pará. Dale, 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 dale. Pará, necesitamos una prueba más, pará. De esto nada a nadie, ¿no entendés? Yo te lo digo porque me hubiera gustado que me lo digan, ¿sabés? Cuando yo entré, pero... Vos sos amiga de Rafa y Rafa es un buen tipo. Esperame. ¿Qué le dijiste vos? ¿Qué le había dicho yo? Nada. Vamos para la nena, ¿eh? ¿Cómo estás? A ver, ¿dónde te gusta? Muy bien. ¿Estás lista? Sí. Vamos por acá. Ahora vamos a hacerte el autismo de fuego. Estate tranquila, si un buen tipo te va a tratar bien. Pero lo hay. Está a la derecha. Bueno, mamita. Primo. Primo. La chica nueva está en la habitación. Te va a encantar. El caramelito. Hola. Hola. Me dijeron que sos nueva Sí Qué linda sos ¿Qué pasa? ¿Sos tímida? Te usan las tímidas, el jeropa Igual que a mí, si las tímidas son hermosas Che, 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 le conozco la voz Le conozco la voz a Chagun ¿Sí? Sí A ver Déjame que te mire Muy bonita No seas tímida Esta es Estrada Vamos, che Pará, pará, pará Mirá que si vos me das lo que te pido Yo puedo ser muy dulce con vos, ¿no? A ver, déjame verte Pero yo te conozco de algún lado, vos Esta es Estrada Esta es Estrada, va, va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este! Sí, te conozco No, no, puede ser Sí, te digo que te conozco No, no, no puede ser Sí, si acá no se olvida nunca No, y esta tampoco Yo nunca me olvido de un cliente, ¿sabes? Y menos de uno como vos Déjame que me preparo un poquito Y vengo, ¿sí? A ver, compré un compacto de Rosamel Araya Sí, ¿lo sabes? Y miro tiene unos boleros Ay, me olvidé Perdóname, sí, perdóname Porque estoy muy loco con este tema Me olvidé el movicón Y lo tengo que ir a buscar Bueno, apurate, dale Sí, porque Mauricio me llama Cada cinco minutos Está como loco, está re ceroso Bueno, dale Hola Hola Marisa ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada No, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Que vengo a hacer unos estudios ¿Puedo? Sí ¿Qué que tenés? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no No, no No, no Me dejaron a Libertad. ¿No me vas a felicitar? Diente, mandate por allá. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Tiene 99 de entrada, vinimos a la quinta del lugar. ¿Vosotros tenemos permiso de entrada? Diente, ¿tá a buscar a tu amiga o voy a buscar a entrada? Laura, ¿estás adentro? Sí, le des más. Esta vez te tengo, ¿le des más? Bingo.